Gylian Mbappé es sin duda sino el mejor uno de los mejores jugadores del mundo actualmente esta jornada ante Polonia por los octavos de final el francés marcó un doblete en la victoria 3 a 1 de los defensores del título, dos golazos de Mbappé que demuestra el gran nivel con el que llegó a la copa del mundo convirtiéndose en el máximo goleador del torneo con 5 y sumando un total de 9 goles en mundiales igualando en apenas su segundo mundial el número de goles que tiene Messi en 5 copas del mundo, el nivel de Mbappé es brutal por lo que es inevitable que los propios rivales se rindan al francés y lo feliciten, el propio Lewandowski estrella de Polonia y del FC Barcelona se acercó al término del partido para felicitar al 10 de Francia y cruzar unas palabras, se evidenciaba un buen rollo entre los jugadores una imagen que demuestra el respeto y admiración que existe entre el polaco y Mbappé. A pesar de quedar eliminado Lewandowski se acercó a felicitar al rival, mientras tanto el polaco se despide de Qatar con dos goles en su cuenta personal, el último de sus goles desde el punto penal en la última jugada de los octavos de final ante Francia.